1, 2, 1, 2, 3 Y va quedando Benítez Abriendo Benítez para aquí para Sarmiento Además, como Ángel que también está peleando, claro, y que va a jugar hoy Y también va a jugar con Olimpo luego Lago, presionaba a Busse, se fue la pelota Ya ves Benítez Benítez por aquí, juega de primera para el capitán latino de Serrano Va con Lago ahora Lago, ahora Benítez, otra vez para... Te supone, creo, ¿eh? Sí, al lleno también fue mal Escondido, Julio, pero... Claro, ese El balón Chicago Venía a buscar Ramírez, controla la pelota Benítez Va Benítez, lindo cambio de Benítez Va por afuera, Aguirre la pierde Recupera Ferrero, va Sifo, toca de primera Benítez, vive, otra vez Barreña La tiene Serrano, engancha el capitán Juega cortito para Benítez, cortito para Feirán Qué bien que le hicieron por adentro a Aguirre Va a ser un buenazo que ya... Viene Valducien por adentro, Carreño que va Atención señores, se animan o no, le pegaron el arco Se va Caballero a la cancha número 15 Franco Benítez es mediocampista Hicieron muy buenas condiciones, de buen pie ¿Quién se lo dijo? Jorjito Solís Exactamente, siempre cerquita de todo lo que pasa en Chicago En dirección de Silvira, le rebotó el Kuki Falta de Brum desde Suárez Sobre Benítez, para el conjunto de Bataderos Intenta jugar ahora con 3... Gana el Gomito Gómez, Carreño anticipa Segovia Sale en la contra Chicago desde Benítez Sifo con lugar 5 contra 5, Marcamal Banfield Igualdad de Uberica, centro de Sifo, es al Chicago 20 del segundo tiempo, se van a cumplir La impulsa Benítez, sale Santillo con una mano Al otro lado espera Bauchet Giri, remonta la cancha con Chávez Se apoya con Iván Pires Se la sacó Benítez La pira el pie Aguirre Benítez sin pase, la referencia será Carreño Centro para la búsqueda De Gomito Venía también Benítez Acá está Ramírez Se va a ir, no ir Ramírez, Sainz, Benítez Elabora Chicago 30 del segundo tiempo Parías Jodía Pierre Martiri Tocando por allí la pelota a través de Ramírez La mete larga Benítez Habilitado, se viene a buscar Por aquí Rosy Se va sacando otra vez del fondo El jugador Ramírez La tiene Gómez Necesita más del Chicago Tocando atrás la pelota a través para Benítez Se adelanta aquí Benítez La mete larga Benítez Deshabilitado, llega Carreño Atención que va Carreño Y el primero Carreño Por detrás de todos, Coronel La va sacando Esbrun Esbrun Abierta Esbrun Sacaba Ramírez La mete Benítez Aquí la tiene el Gomito Aquí la tiene Gómez Ramírez Benítez Sistiendo Benítez El medio espera Farías La pelota viene para Ramírez La busca Ramírez Salida atrás con Moreira Lo van a presionar Recuperando Benítez Cualquier momento estaremos por allí Por Córdoba seguramente Así que Le va a pegar Benítez Aquí levanta Benítez El centro contra el área El cabezazo Tras la dar la pelota De dar toda la vuelta Estos pelotazos terminaron en la nada A ver qué pasa con esta Aquí se viene Chifo Y se la la... Ciro de Gómez Toca atrás para Benítez Benítez que le pega el arco Corta en el medio La va a buscar por allí otra vez Benítez Tocando con Chifo Benítez Largo envío para Gómez Chifo corre en el Gomito Pudo Vega Mano bien Ramírez Metió a Benítez Saca Furios Insiste por allí otra vez Benítez Toca atrás Benítez Va para Faría Y Justo La van difardiendo con Benítez ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!